Hola, vamos a hacer el ejercicio del día 6. En este caso partimos del ejercicio del día 2, que es esto, es decir, es un sistema que me detecta, es un dashboard, donde aquí tengo, vale, simplemente me manda la temperatura, que manda mi dispositivo aquí de casa, esto mando con MQTT, y me dice si hace frío o hace calor, por encima de unos umbrales, que esos umbrales los hemos puesto aquí, vale, 22 y 21,8 en este caso. Así que ahora lo que habría que hacer es que estos umbrales no estén dados aquí fijos, sino que los haga a través de unos sliders, así que voy a añadir unos sliders, voy a añadir dos, el del máximo y el del mínimo, aquí están, vale, voy a ponerle, lo voy a llamar max, y min, vale, de tal forma que van a ir desde 0 hasta 35, por ejemplo, sí, 35, y desde 0 hasta 35, que está bien. ¿Dónde van a ir? Bueno, pues los voy a poner en un grupo aparte, vale, lo voy a poner aquí a la izquierda, por ejemplo, vale, entonces, bueno, pues lo que voy a hacer es crearlos en un grupo, lo voy a añadir un nuevo grupo que se llama, va a llamar, por ejemplo, configuración, configuración, ahí ya está hecho, así que lo voy a poner dentro del grupo principal, configuración, y el mínimo exactamente igual, configuración, vale, pues ahí está, y además, para que quede, como hemos dicho, está a la derecha, lo voy a poner el primer, bien, ya lo tenemos, máximo y mínimo, ahí los tenéis, vale, le voy a decir que, en lugar de continuos, le voy a decir que solo on release, que es un efecto mucho mayor, mucho mejor, mande el dato, on release, y on release, vale, only on release, vale, ya está, ahí está, bien, ahora, esos valores, ¿qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es los voy a guardar en unas variables, en unas variables de contexto, ¿vale? En este caso, de flow, así que cojo un nuevo change, y lo que voy a hacer es, tanto una como otra, los voy a poner aquí, ahí está, así que le digo que le digo que la variable de tipo flow, que la voy a guardar en memoria solo, que es flow, en este caso, max, y otra que sea, y le voy a decir que sea payload, que cojo haz del dato que me viene del mensaje payload, msg payload, así ya voy a poder usarlas, min, está claro, y aquí lo mismo voy a set el flow min, y lo va a coger vez el mensaje payload, vale, vamos a ver, ya las tengo, así que ahora mismo si me voy al contexto, en flow no tengo nada, pero voy a poner que el máximo sea, pongamos por ejemplo, 23 grados y el mínimo 16 grados, aquí están, ahí los tenéis, ya tenemos esas variables, valores, así que ahora solo me queda ponerlas aquí, pues muy fácil, le digo que es flow max y flow min, así que ahora ya va a hacer calor o frío en función de los valores que yo voy a mostrar aquí, ahora está, vale, ahí está, todo ok, pero si digo que valor min sea 9 y el máximo sea 18, ahora hace calor, obviamente, bien, y ahora si lo pongo aquí, va a hacer todo ok, y por ejemplo si lo subo aquí, al mínimo aquí, me va a decir hace frío, vale, porque obviamente, bien, lo siguiente, si nos quedáis, voy a poner un icono, en función de si hace calor o frío, pues hacer un icono que me avise, y por último también hacer que los colores amarillo y rojo, etcétera, dependan de esto, vale, pero eso lo haremos en el siguiente vídeo, hasta luego.